La tarde de este lunes 2 de febrero se reunieron padres de familia de los deportistas de la disciplina de la natación con los directivos de Federación Deportiva de Imbabura con el fin de tratar el cierre de la piscina olímpica. Luego de varias exposiciones se dieron importantes conclusiones. Nosotros hemos acudido hasta esta tarde hasta las dependencias de Federación Deportiva de Imbabura para solicitar una audiencia con el presidente para hablar justamente del tema de la piscina. Nosotros estamos conscientes de que la piscina ya necesita de un cambio de calderos pero sin embargo la solución más óptima no era cerrar de una la piscina sino buscar el diálogo, buscar algunas alternativas y es lo que hemos conseguido el día de hoy. Por lo menos tenemos ya la piscina, aunque no esté caliente, pero por lo menos vamos a tener un escenario en el cual los chicos puedan entrenar y puedan desarrollar sus capacidades. Es un gran avance esta reunión que hemos tenido con el señor presidente, señor Arguello. Me parece que ha habido la apertura del caso. Las conclusiones realmente son que trabajemos conjuntamente como debe ser. Es una corresponsabilidad tanto del Estado como del padre de familia. En ese sentido, pues nos hemos comprometido a traer propuestas para poder canalizar de la mejor manera y que nuestros chicos, que es lo importante, niños, niñas y adolescentes tengan el servicio que se merecen y puedan entrenar. El titular de Federación Deportera de Imbabura se refirió sobre las peticiones de los padres de familia. Han llegado con una petición y unos pliegos en la cual solicitan que se siga, que les den la oportunidad para seguir entrenando con agua fría, pero eso lo hemos dicho rotundo y claramente, de que bajo una firma de un acta, de que ellos se hacen responsables si se enferman los niños, porque nuestras responsabilidades con los equipos de federación que le hemos llevado ya en el Teodoro van a iniciar desde el día miércoles o jueves en agua con temperatura a la que se merece, pero ellos quieren seguir entrenando, está totalmente abierto. También van a traer unas propuestas para ver si se hace la rehabilitación de los calderos en menos tiempo y estamos abiertos. Entre los acuerdos consta la apertura de la piscina olímpica previo a la firma de un acta. Vamos a firmar un acta con los personeros de los clubes o representantes de la ciudadanía en general, porque no solamente fueron los clubes. Se llegará a un acuerdo y se firmará un acta en la que conste que los padres de familia son los responsables por la salud de sus hijos y también hay una cosa importante también que hay que aclarar, que la federación se comprometió en mantener la calidad del agua, se quedó en eso, que va a mantener la calidad del agua y sin embargo los padres van a mantener en cambio, van a precauturar la salud de los chicos. El compromiso real aquí es aunar esfuerzos y presentar propuestas, que es lo que ha dicho el ingeniero Arguello, que si se puede arreglar y utilizar solo un caldero para que el agua se mantenga tibia, digamos, no muy fría sería lo ideal. Lo que nos ha pedido es a los padres de familia buscar propuestas y eso lo vamos a hacer sobre la marcha. El día de mañana se ha comprometido en recibirnos para poder resolver de alguna manera y firmar un acta en donde la piscina no se cierre y los chicos puedan seguir entrenando. Vamos a hacer el mantenimiento ya no como antes, porque esa es una parte del ahorro que se estaba preveniendo para la adquisición de los... Antes se utilizaba 3.000, 3.500, hoy se va a utilizar la mitad porque igual tiene que existir la clorificación para que el agua se mantenga bien. Y esperemos, o sea, la única preocupación como presidente es que los chicos no se enfermen. Dicen que están acostumbrados a nadar en agua fría, pero una cosa es a 20 grados, 22 grados, que es fría, y ahora que no va a tener ningún tipo de calentamiento, que bajará creo que unos 16, 14 grados, que ahí sí va a estar fría el agua. Será única y responsabilidad de los entrenadores de los clubes y no de Federación Deportiva de Inmabur. Es importante destacar que los clubes deben conformar la asociación, pero esto no se da en nuestra provincia con la disciplina de la natación, por lo que se aspira a regular desde los mismos clubes. Totalmente de acuerdo, porque nosotros como clubes también nos hemos quedado en la conformación de la asociación de natación de acá de Inbabura. Y esto fue un chirlazo para despertarnos, para agilitar ese proceso y esperemos que hasta más tardar, hasta mediados de año, ya lo podamos tener la asociación. Lógicamente, estamos luchando más o menos el año anterior, conversamos todos los que hacemos natación, nuestros hijos están inmersos en este deporte, pues no lo hemos logrado todavía, un poquito difícil, porque justamente el Ministerio del Deporte cambió la ley, cambiaron algunos requisitos, se nos ha dificultado, pero pues sobre la marcha también conversaremos en ese sentido, aprovechando esta situación, esta coyuntura. Con respecto al cambio de los calderos, se aspira consolidar en el menor tiempo posible. Como pasa de un monto, más de 70 mil dólares, hay que subir al portal, se esperará un mes, ojalá no quede desierto en el portal, y seguiremos. Nosotros lo que más queremos es a la brevedad posible, pero estamos esperando que las condiciones se den y no haya en el camino algunos inconvenientes para poder, en el menos tiempo, poder recuperar estos calderos y que tengan un buen servicio los deportes. De esta forma, la piscina olímpica nuevamente abrirá sus puertas previo a la firma de un acta correspondiente, misma que se registrará el próximo día miércoles a las 17 horas. Con imágenes de Edín Mafla, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.